Puntualmente lo que tenemos son estos dos menores que fallecieron en la ex casa cuna de Buenos Aires que por comunicado del director de la institución manifiesta que tuvieron complicaciones a raíz del streptococopiógenes que es una bacteria frecuentemente que aparece entre los 3 años y los 15 años y que ocasiona las anginas pultáceas con placas, con fiebre, decaimiento, malestar y que pueden aparecer manifestaciones en piel como manchitas, como si fuera papel de lija al tacto y que la mayoría de los casos se resuelve con un tratamiento antibiótico adecuado habitualmente con penicilina Lamentablemente por circunstancias que hay que investigar y vigilar estos casos han tenido este desenlace fatal Después el Ministerio, la Secretaría de Salud hace la notificación de dos casos más uno en Rosario y otro en Posada, en Misiones, a través de medios nacionales no a través de un comunicado aún oficial, se informa sobre el fallecimiento al parecer de un adulto de un varón de 38 años en Provincia de Buenos Aires y que también se habría aislado esta bacteria Es importante llevar tranquilidad a la comunidad, decir que esto no es el comportamiento habitual que hay que ver qué otros factores pueden haber influido en nuestros niñitos para que ocurra y poder decirles que ante la consulta, digamos, que tengan fiebre alta, decaimiento, manchas en piel, dolor de garganta que se acerquen a la consulta, pero sin generar una alarma porque en la provincia de Chubut no hemos tenido ninguno de estos casos reportados hasta el día de la fecha, en los hospitales, en los cabecera no ha habido una mayor motivos de consulta por este tema y en el laboratorio tampoco se ha diagnosticado, digamos, mayor cantidad de streptococco que lo habitual No, debollos, no.